antes de continuar suscríbete y activa las notificaciones para no perderte de ninguna aventura junto a tuyo cruzando fronteras te esperamos esta zona de donde será? Antioquia? ya pasamos al Tulín, campo hace parte del Tulín buenas tardes chicos estamos en horas de la tarde allá donde Dider Gravorita se presenta el paro de camioneros por que han decidido quitar el subsidio que tiene el ACPM entonces vemos que los camioneros están atravesados en la avenida en un cruce que va hacia Chaguaní y Paracambao que nos conduce hacia Onda Tolima íbamos hacia Chaguaní pero según los camioneros era mejor irnos por este lado salimos directamente a Onda entonces ya no vamos a Guauduas por el lado de allá es subida y bajada pero la parte de la bajada es trocha nos dijeron que no era recomendable nos aconsejaron por aquí vamos a ver qué tan recomendable es llegar por este lado a Onda vamos hacia Canvao en este momento dijeron que aproximadamente era dos horas entonces nos vemos en la ruta chicos nos vemos en la ruta chicos informa Diana mira ella Diana ¿dónde estamos Diana? estamos en medio del nada y hemos chato no pero arriba no ¿dónde está? no papi no está por allá está por allá no me siga preguntando estoy de Lunes salí a las 10 de la mañana y era apenas de Lunes Bueno chicos, este es el panorama en la carretera. En este momento se encuentra un paro de vehículos por causa, que ya les había contado Diana, de la alza en el combustible, y pues no dejan pasar ni motos ni ciclistas ni nada. Entonces están atravesados hasta la cuneta, y no se alcanza a ver nada, 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 nada. Bueno, nos hablamos, Chavo. Chavo, nos hablamos. Calle Gemma. Chavo. No, 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 no. No, no, no. Porque muchos decían, es que acá nunca nos prestan atención. Pues ya el gobernador hace el reporte desde muy temprano, porque desde las seis de la mañana estamos con el puesto de mando unificado, informando el laboratorio. ¿Qué pasa? El problema ya es que no nos permiten el caso ni de las clientias, ni del carro de la altura, ni de las que pasan el agua, de las personas que vienen con sus pacientes. ¿Qué pasa? No. 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 Buenos días, ¿cómo están? Nosotros amanecimos hoy en este lugar Aquí armamos nuestro camping Ya recogimos las cosas Ya desayunamos algo de fruta El director está muy cansado Ayer como era su vida le tocó caminar cierto tiempo El paro para los que vieron el video anterior Fue hasta las 6 de la tarde aproximadamente Pero pues decidimos bajar a esa hora Nunca lo hacemos de noche Pero decidimos bajar a esa hora Porque posiblemente hoy cerraban Entonces no queríamos quedarnos en el mismo lugar Sino avanzar Bajando Didier se quedó sin freno Se le salió el aceite hidráulico de la llanta trasera Y estaba solo frenando con la parte delantera Pero resulta que se recalentó el disco y el aceite Y se quedó sin frenos Dañó el zapato Muestrales Didier Miren como dañó el zapato Son cosas que pasan Pero bueno Había un hotel Un eco hotel Pero pues se salía nuestro presupuesto Valía la habitación para las dos personas 218 mil pesos Decidimos continuar bajando A ver si encontramos alguna tienda O un estadero para pedir permiso Y con la ayuda y la gracia de Dios Encontramos un lugar Que queda Les muestro Queda 100 metros abajo del portón Donde descansamos anoche Ya ahorita vamos a ir y grabamos allá Allá nos quedamos Miren esto Ahí pasan los carros Es la avenida principal Y en ese sector nos quedamos En ese sector preguntamos La gente muy amable Muy cordial Nos permitió quedarnos acá Había un Una plancha en cemento Como lo pueden ver ahí Lo cual ayuda A un mejor descanso Porque es un terreno plano Entonces eso les cuento chicos Estamos Terminando de arreglar Didier A ver si podemos hacer Que frene un poco La bicicleta Mientras vamos bajando Porque faltan ¿Cuántos 10 kilómetros faltan de Didier? Como 20 ¿Cómo? 20 kilómetros Y es Para llegar a Cambao Cambao Para llegar a Cambao Y pues buscar alguna bicicletaria En la cual podamos Buscarle una solución A este problema Porque pues Ya nos quedamos sin pastillas de freno Y el líquido freno se Se salió Entonces Vamos a ver que podemos hacer ¿Y cuál solución crees más conveniente? No sé Tocan mirar Cuáles son las opciones más prácticas Pues teóricamente De aquí para allá Ya es plano Entonces hay que ver Pues no vamos a Hacer tanta bajada como ahora Después para subir a Medellín Se supone que todo es subida Entonces pues Vamos a ver que Estaba pensando En ponerle V-brake Con bandas Hacia el Hacia el rim Conere frenos hacia el rim Que son los Los frenos de V-brake O de pinza O de rodura Porque ya Pues hemos tenido Muchos inconvenientes Con los frenos hidráulicos Y pues Se hizo No sé Pues en bajadas No son muy prácticos La verdad En este caso Porque llevamos mucho peso Entonces vamos a ver Que solución Le podemos brindar a esto Por ahora Bueno chicos Continuamos en esta ruta Con Diana Que los está saludando Hola Diana Bueno Bueno chicos Continuamos en la ruta Estamos a 10 kilómetros De cambao Por esta misma carretera Se puede llegar Armero Donde se aconteció El desastre natural Que se llevó Todo un pueblo En una erupción Volcánica Se alcanzó El escombro A llegar hacia el pueblo Y hubo muchas Vidas afectadas Ahorita es un campo santo Por lo que ya no hay Ahorita ya es un campo santo Que queda 34 kilómetros Desde el punto En el que estamos La bicicleta Se quedó sin frenos La mía Tuve que frenar Con los pies Ya teóricamente No tengo zapatos Así que si alguien Me quiere recargar zapatos Me avísen Para navidad O el cumpleaños Que fue a entier Entonces Bueno Vamos a seguir Vamos a ir a cambao Vamos a ver si Encontramos una bicicletaria En la cual nos pueden ayudar Con la fuga Del hidráulico Que tenemos Y si no Pues para cambiar El sistema de frenado Para ya salir De esa situación Son más o menos Las 11 De la mañana Vamos a ver Cuanto nos demoramos Estamos bajando Frenando Así a pulso Porque Hay curvas que son Todos en bajada Con curvas muy cerradas Y Con una inclinación Muy alta Entonces la bicicleta Coge mucha velocidad Entonces para que De pronto no tengamos Un accidente más Bueno Tengamos un accidente grave Vamos a irnos caminando Ya llevamos ¿Cuántos llevamos caminando? 9 kilómetros Como 9 o 10 kilómetros Venimos caminando Desde donde acampamos Anoche Entonces Sigamos Vamos Vamos a irnos caminando Vamos a irnos caminando Vamos a irnos caminando